Hola, buenos días. Estamos aquí en la Asociación Micológica de Castellón. Tiene una nueva ubicación. Estamos en la Marina del Grau y este es el primer año que, como podéis ver aquí detrás, exponemos. Estoy aquí con nuestro presidente, gran persona y gran amigo. Y nos va a explicar un poquito el tema de cómo nos ha ido en nuestra primera exposición micológica, aquí en nuestra nueva ubicación. Espero que sea de vuestro agrado. Ahora, luego, después de unas palabras del presi, os vamos a dar una vueltecita para que le veáis. Y, en fin, aquí está Gonzalo y con todos vosotros. Gonzalo, explica un poquito qué te parece como la primera exposición que hemos realizado aquí en la Marina. Estupendo. Primero que nada, las gracias a nuestro compañero Javier por los halagos que me acaba de hacer. Y, bueno, seguidamente decir que lo que veis aquí detrás, que es la exposición, la primera exposición de las jornadas micológicas que organiza la asociación como ASMICAS. Hasta ahora hemos hecho 12 jornadas anteriores, pero era en colaboración con la Asociación de Vecinos. Por tanto, esta es la nuestra que hacemos como entidad propia y por eso las primeras jornadas. Bien, deciros que lo que hay detrás es un poco el resultado del trabajo de todos los que componemos la asociación, desde Javier hasta, en fin, todos los socios, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero de alguna forma todos han tenido el espíritu de querer colaborar para que eso se lleve a cabo. Creemos que es muy importante, porque estamos dotando a la población, a la sociedad de Castellón, de un medio a través del cual pueden aportar todas las personas de manera gratuita sus ejemplares recolectados y tener un poco una referencia de catalogación. Se trata de evitar posibles intoxicaciones, de dar una clasificación en cuanto a la comestibilidad, lo cual siempre es agradecer por parte de toda la sociedad de Castellón. Así que, bueno, aparte de eso, pues hacemos salidas, hacemos talleres, enseñando e implicando a la gente lo que es el respeto por la naturaleza y, de alguna forma, creemos que es muy importante. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco un ejemplo de lo que se ve en la montaña. Hemos pedido la montaña a vosotros para que así no tengáis que ir a ella y ver toda la cantidad de especies que se pueden encontrar en los distintos hábitats de la provincia de Castellón. Así que, bueno, adelante que la cámara dé una vuelta y veréis un poquito la dificultad que supone encontrar cada una de ellas y por eso vuelvo a repetir mi máximo respeto y, por supuesto, agradecimiento a todos los que han colaborado y contribuido en este proyecto. ¡Gracias! 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 de la Cataluña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Buenos días, estamos aquí en la exposición y vamos a ir presentando los miembros que componemos, algunos de ellos están participando hoy concretamente de manera muy activa de nuestra asociación micológica. Aquí tenemos, tengo junto a mí a Emilio Casanova, un gran colaborador, un socio y gran persona sobre todo, por la cual puedes departir momentos de campo, momentos de trabajo, momentos difíciles, momentos de risa. Aquí lo tenemos, Emilio Casanova. Bien, si cuento brevemente mi historia en las Bicaz, éramos un amigo mío, José y yo, que íbamos paseando por Alpina, estaba en la exposición, estuvimos a verla y de momento nos interesamos todo el tema. Y, nada, estuvimos escuchando una charla, preguntamos por el presidente, nos hicimos socios y a través de ahí empezó nuestra gran afición a la micología, las setas. Bien, nos ganamos un poco pulso estar, digamos, entre comillas en la directiva, pues eso, peleando, nos hicieron comprar un ordenador para tener las cosas, al final tuvimos que comprar un vehículo para ir al monte y, entre otras cosas, conocer a una gente fantástica, la cual se preocupa mucho del monte, mirar los residuos que se echan en el monte, que la gente es lo que no debe de hacer. Y, otra cosa, nos han enseñado a conocer muchísimas especies, aunque no sean membreras, y nada, nos entró una afición muy grande, de la cual pienso seguir, si puedo, muchísimos años. Y, gracias, como digo, a todos los compañeros que son una risa personal, grandes conocedores de las setas y, otra cosa, que digo siempre, las setas, si no se conocen, no deben de consumirlas. Siempre preguntar por qué puede derivar en que una persona pueda coger una enfermedad o que pueda morir por motivo de la ingesta de dichas setas. Bueno, buenos días, seguimos aquí en la exposición, estamos aquí en la exposición, buenos días, y, bueno, tengo el placer de estar junto a una de las personas que, de forma muy activa, colabora con nosotros y, sobre todo, es un artífice de nuestros montajes en cuanto a lo que es la puesta en escena. Me gustaría presentarla a Yasmadi y, bueno, le doy la palabra para que exprese lo que significa para ella todo esto. Hoy, enfermera, es una cosa que me encanta hacerlo, lo hago de muchísimo gusto y, nada, pues un año más, hemos cumplido con las expectativas, hemos cambiado de local, a ver cómo se nos da. Espero que a todos os haya gustado el montaje, la exposición y gracias a todos por vuestra colaboración. Ahora os voy a presentar a un pilar básico en la Sociedad Micológica de Castellón. Es Candido Sos, uno de los micólogos más importantes que tenemos hoy en día en Castellón y el que, vamos, prácticamente nos data con compañía de su colega Félix, nos data todas las setas de aquí. En fin, a ver, Candi, ¿qué te parece este año para cómo ha estado el tiempo y el terreno? Yo creo que coincidimos todos, ¿no? Que para cómo ha estado el monte y las pocas especies que hemos visto, hemos conseguido un número de especies importantes. Hemos tratado al final entre 200 o 220 especies que para cómo ha estado el corazón está muy bien. ¿Tú puedes hablar mejor que nadie? Que hemos paseado... Es que lo nuestro nos ha costado. Y, oye, una cosita que te quería preguntar, ¿este año alguna especie así que hayas visto tú por el cambio climático más rara o alguna cosita que tú veas? Sí que he visto alguna cosa rara. En el otro día lo comentábamos con Félix, la camarera del fútbol en Flígula, que es rarísima de ver por aquí. Yo, de hecho, ni él ni yo lo habíamos visto nunca en Peñabonosa. Esa es la que nos ha movido muchísimo la canción. Pues, bueno, nada, Candy, esperemos que te veamos otro año más aquí con nosotros y gracias por ti por tu año. Buenos días. ¿Y qué forma que exprese su opinión sobre estas jornadas, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, pues yo creo que ha sido una buena idea el caminar en el nombre de la exposición de las jornadas ecológicas. Ya va siendo hora de que en una jornada que es para poder divulgar lo que es la materia de setas, más que exponerlas, es divulgar una forma de vida para estar junto con ellas. Y aunque este año tampoco ha sido un año excelente de setas, pero por lo menos hemos podido salir al monte y el que haya venido aquí ha podido ver todo tipo de setas que hemos podido reconectar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Añiga pues. Buenos días. Estamos aquí de nuevo en las jornadas, en las primeras jornadas micológicas que organiza las MICAS, el Centro Cultural de la Marina. Y bueno, siguiendo un poco la línea que estamos haciendo, pues vamos presentando a distintos socios. Y bueno, tenemos aquí junto a mí, pues a dos socios también muy relevantes de la asociación. Tenemos a Juan Carlos Sánchez y a Luis Ramos. Él es el actual secretario y el actual tesorero. A mi derecha el secretario y a mi izquierda el tesorero. Lo voy a retirar y doy paso para que ellos expresen su opinión y en fin, qué les parece estas jornadas. Venga. Carlos. Vale. ¿Pero hay pregunta o no hay pregunta? Pues a mí me parecen muy bonitas. ¿Qué os voy a decir? Me parecen las mejores jornadas que han hecho. Vamos, la primera y la mejor. Desde luego, con esta no entiendré. Bueno, espero que sí que tienen montes. Pero esta me ha parecido por que no hay. Bueno, yo pienso que estas jornadas, a parte del que dijo Juan Carlos, que es verdad, que en Palo, pero que ha plogado esta tarde, yo pienso que han recolido un montón de especies. Porque hacer 215 es un éxito para conforme están los montes, montes próximos así. Lo que es Peña Bolosa, lo que es la zona de Teruel, Indán y Castelló, bueno, yo pienso que sí. Ahir, por ejemplo, vas tener una visita de un miembro de la asociación micológica de Botella del Palancar, que se llama La Cocorra, y ellos ya hace muchos años que se hacen exposiciones y me decía que han agarrado muchísimas veces para conforme ellos encontrarán el terreno y no poder que ha plogado en un año, ya que pensé que es un éxito. ¡Viva Miquel! Buenos días, de nuevo aquí y vamos a presentaros ahora a uno de las personas, que, bueno, colabora ya hace unos años con la Asociación Micológica de Forma Activa. Él aporta todo el conocimiento que tiene desde su experiencia con lo que es el cultivo de las setas. Y, bueno, aquí tenemos a Sergio, gran compañero, que nos va a hablar un poquito del tema este. Muy bien, pues en principio, como veis, disponemos de ciertas variedades ya para poder cultivarlas domesticadas, por así decirlo. Y, pues, la más común de todas es el Pleonotus ostreatur, que se encuentra en el formato de alpaca de paja, como todo el mundo conoce desde hace años. Y el champiñón, que también es un sustrato orgánico, 100% ecológico, y en el cual hay dos variedades de champiñón. El champiñón de París y el champiñón portovero. También encontramos un formato ya algo más para hogar, más doméstico también, y muy, muy fácil de utilizar. Es el formato en el cual se encuentran más variedades ya hoy por hoy. Encontramos el Pleonotus eringi original, en la versión Pleonotus eringi tipo boletus, que se suele llamar, que es el más gordito de tronco, y con la cabeza negra. Y el Pleonotus eringi, el blanco, el más común, la seta de cardo original. También en este formato se encuentra la seta de chopo, encontramos también la seta shiitake, la seta enoki, y tenemos también ya casi domesticado el maitake. Este formato es muy sencillo porque lo único que se necesita hacer es cortar la parte superior del envase, poner una capa de sustrato de turba negra. Cuanto mayor calidad sea el sustrato, mayores cosechas va a producir, y tan sencillo como mantenerlo húmedo. En un sitio donde no haya una corriente de aire excesiva y no le dé el sol, es suficiente. No necesita de oscuridad ninguna de las setas. Y pues esas variedades disponemos. Dispuesto siempre a echar una mano a todo lo que quiera, a empezar a cultivar setas en casa, y en fin, disfrutar de la experiencia de un producto sano y muy vistoso. Gracias. 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 como están en la sombra, están en la pantalla, pero están en la sombra, pero están en la sombra y están en la sombra. Bueno, como todos los años tenemos nuestra confusión de dibujo infantil, los otros chavales han salido corriendo, pero tenemos aquí a dos opciones, dos futuros micólogos que nos van a dibujar unas setitas. Como todos los años tenemos unos premios para ellos y es una exclusiva que hace las micas para todos los niños, para promocionar las setas y el mundo de la micología. Buenos días, vamos a proceder a la entrega de premios de dibujo infantil. Bien, estos son los tres candidatos que se presentan al premio. Aquí tenemos el dibujo que está hecho por Carla, que tiene 10 años. Un dibujo muy bonito. Aquí tenemos otro dibujo que lo ha hecho Ramón, que tiene 5 años. También muy bonito. Y aquí tenemos este otro dibujo que lo ha hecho Raúl, perdón, Pau, Pau, perdona. Lo ha hecho Pau que tiene 3 años. Claro, Pau como ha hecho un dibujo poquito por un lado, ha hecho por el otro lado más dibujo. Por lo tanto, también es importante. Así que el jurado de entrega de premios ha considerado que vista la diferencia de edades entre unos y otros y la calidad, la imaginación puesta de cada uno de ellos, pues que menos que otorgarle un premio a cada uno de ellos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? El Cerega Mavis va a ser el Cerega Mavis de los premios a cada uno de los niños. Mira la cámara, mira, mirad a la cámara. Esto, para ti. Para ti. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, vamos a mirad a la cámara. La gracias. Vale, decíbala. Decíbala. Y yo le voy a la mamá. La gracias. La gracias. 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 Vine, vine, Pau. ¿Vale, Pau, vine? A ver el dibujo de Carla. Carla. Es un dibujo que va llegando. Atención, porque va empezando por aquí. ¡Sobre! 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 Bueno, pues entonces, vamos a ver el sorteo. Sacaremos un número, una mano inocente. Una inocente, en este caso, será la que sacará el número. Si el número no está, entre los que están aquí presentes, procederemos a sacar otro número hasta que aparezca la persona que está presente y será la que se llevará el lote del concurso. Así que, bueno, mano inocente, que aparezca por aquí. Ahí, ahí. ¡Sobre! ¡Eh! 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 El material que se va a entregar está cedido, debido a un pequeño error, me culpa, por parte de la Casa de las Zetas. El nombre es la Casa de las Zetas. ¿Eh? Perfecto Aquí están todas las papeletas Coges uno, ¿eh? Hay que sacar uno, ¿vale? Arraba, va Venga, coge el mío Que tú quieras Uno solo Muy bien Ha salido el número 50 50 ¡Mamá! 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 ¡De verdad lo maravilla de esa mano! ¡Ya está! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Bravo! ¡Buenas veces! Gracias. 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 Gracias.